Bueno aquí estamos cerquita de gotera. Hemos parado aquí en un puestecito que venden lo que son tortillas y les quiero mostrar cómo las hacen. Así que acompáñenme. Bueno, tienen tortillitas. ¿Cómo son? 5 por la cora. 5 por la cora. No, básicamente son 20 por un dólar. Y miren, pura leñita también. ¿Solo usted está haciendo tortillitas? Sí o no lo voy a tratar. ¿Desde qué horas está haciendo? Desde las 6 y media. Desde las 6 y media de la mañana está la señora haciendo tortillas. Aquí tienen otras. ¿Cuántos dólares va a tener usted? ¿Quiere uno? Entonces me da un dólar de tortilla. Miren, esta es la masa aquí. ¿Y si trae más masa aparte de esa? Sí. ¿Tiene que ir otra más? Sí, esta es la última del primer guacal. ¿Qué? ¿Cien por ciento de maíz? Sí. ¿Cien por ciento de maíz? Sí. ¿Cien por ciento de maíz? Sí. Miren, este le van poniendo según la leña que vaya necesitando el palo lo van empujando para el frente. Nada de ocupar, nada para voltearla, ¿verdad? Solita. Todas bien parejitas, ya tienen una medida. Sí. Miren cómo le hace que practica la señora. Exactamente aquí, ¿en dónde estamos ubicados? Cantón El Triunfo, Caserío Los López. Cantón El Triunfo, Caserío Los López. López, perdón. Cantón Triunfo, Caserío Los López. Como les digo, esta carretera va para Gotera y la otra viene a su sanidad. Aquí está la señora que vende tortillas. ¿Cómo se llama el puesto de las tortillas aquí? Aquí vamos por los olivos nomás. ¿Mande? Los olivos. Los olivos. Los olivos. Los olivos. Los olivos. De la panza, de pata o algo así. Ahí por el lingo. ¿Está retirado? No, no mucho. Adelantita del lingo a mano izquierda. ¿Ya está terminando esto ya? A ver si ya está terminando ya. Dos personas haciendo tortillas. Tiene bastantes clientes me imagino. Si, hay algo. ¿Usted no vende carne nada de eso? No. No, pero las tortillas no. No. Allí la está redondeando. Nada más agarre la cantidad de masa y empieza a redondear. Como ven, así la está redondeando ella. Aquí lo que hace falta es el quesito. Si. Aquí lo que hace falta es el queso. ¿Cuántas vueltas por lo regular lleva una tortilla? Dos. Dos vueltas. Si le pone mucha leña se quema. Se le quema. ¿Nunca le ha gustado usar como una plancha con gas? No. Me gusta. ¿Tienes otro sabor la tortilla? No. 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 ¿Esa es más masa todavía? Otro huacal Otro huacal de masa Sí Para que esté aquí Sí, ya viene un poquito de masa Aquí está el molino Luego, luego Sí, ahí para adentro Muchas tortillas hacen de verdad Ya las personas ya saben cada cuánto Todos los días hacen esto Todos los días Bastante Y aquí está amasando la masa para hacer la masa más dócil Y aquí está amasando la masa para agarrar ya el poquito de masa que va a necesitar Muchas gracias señora que nos vendió tortillas Nada más estábamos viendo cómo es el proceso de las tortillas, cómo las hacen Porque por lo general este Hay personas que suelen tener una maquinita que nada más ponen el poquito de masa y la aplastan Y ya sale la tortillita Y ya le quedan bien delgaditillas Sí, pura ojo parece Sí, no es lo mismo Y aquí uno se acostumbra así a las gorditas, ¿verdad? Porque estaría bueno que hiciera pupusa Sí Sí Estaría bien que hiciera pupusitas Este... Miren las tortillitas ¿Y ustedes no van a irnos a vernos el día acá? No Estamos paseando Y mirando todo lo que es la gastronomía salvadoreña Sí, tráela Le vamos a dar un pequeño regalito ¡Mucho gusto! Gracias Gracias Hace muy bonita las tortillas Qué mal que no tenía plata si no hubiera la tortilla Sí, no No, porque como ahí ya había más tiempo A tiempo Pero sí, mi respeto es para usted que hace bastantes tortillas O más o menos como cuantas tortillas calcula que hacen todo el día 500 a 600 tortillas Como ven, este... Ella dice que más o menos aproximadamente está haciendo de 500 a 600 tortillas Las 5 tortillas por una cora y son 20 tortillas por un dólar Así es que si ustedes quieren venir a comprarle Este... Está aquí en el caserío Los López Así es que bueno Y vienen a disfrutar Nada más traen queso y traen carne para que puedan sentarse a comer también Muchas gracias Adiós 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 Adiós